Apocalypse, un juego de tercera persona que realmente fue uno extremadamente divertido para la segunda mitad de la década de los 90. Esta instalación es la primera instalación original de Neversoft, quienes ya son muy conocidos por todos los juegos de Tony Hawk que han sacado. El juego nos presenta a Bruce Willis como Terry Kincaid, el único hombre en todo el planeta que puede detener a The Reverend, este de destruir al mundo con sus cuatro bestias apocalípticas, la guerra, la peste, la hambruna y la muerte, todos creados gracias a la extensa experiencia del reverendo, un malvado científico super brillante. El juego es uno altamente adictivo con su estilo de juego, este siendo uno de 3D multidireccional, comúnmente conocido como Twin Stick, un juego en el que utilizas tu joystick izquierdo para caminar y tu joystick derecho para disparar en distintas direcciones. Y si no tenías un control con análogos, simplemente utilizarías el D-pad y tus botones cuadro, X, círculo y triángulo para disparar. Disparando ya sea tu pistola con balas infinitas, misiles, láser, plasma, lanzallamas y mucho más, hace a este juego de una excelente instalación para el Playstation. Apocalypse cuenta con una larga variedad de canciones de P.O.D. y System of Down, y gracias a la tecnología creada específicamente para este juego, se permitió usar videos de excelente calidad en las pantallas dentro del videojuego por primera vez. Por otro lado, está la captura del rostro de Bruce Willis y su voz para algunas cuantas partes de la explicación de la historia y sus famosas líneas dentro del juego. El juego no recibe una excelente recepción como la verdad quisiéramos que fuera, no pasa arriba del 7.1 de 10, pero Apocalypse es un juego que realmente deben probar en cuanto tengan la posibilidad de hacerlo, ya que este les asegurará horas de diversión de principio a fin. Este video va con un grandioso saludo a Enrique Sánchez que nos pidió reseñar esta grandiosa instalación del Playstation. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Apocalypse para el Playstation en el cuarto de consolas. ¡Suscríbete al canal!